En otro tema, por sexta ocasión, la audiencia por acoso político al diputado Rafael Quispe fue suspendida. Felipa Huanca denuncia que los cuadernos de investigación no fueron derivados al juzgado. Por sexta ocasión, la audiencia cautelar del diputado Rafael Quispe, acusado por acoso político y violencia contra la mujer, fue suspendida, a raíz de que Quispe supuestamente no fue notificado a esta audiencia que sería llevada a cabo en la ciudad de El Alto. Felipa Huanca, quien denunció a Quispe, estaba presente en la audiencia. Yo pienso que no sé si no pueden agarrar una papa caliente, porque la juez primera anticorrupción se excusa de conocer mi caso, el juzgado segundo denuncia el caso, ahora va a ir, dice, a la ciudad de El Alto. Asimismo, Huanca manifestó que acudirá al Consejo de la Magistratura, puesto que ni Rafael Quispe ni cuadernos de investigación estaban en el despacho de la juez que llevaría a cabo esta audiencia cautelar. Juices que no responden, parte tan fácil, administrativo, hay que mandar documentos que no han cumplido, ahora ellos tienen también autoridades máximas que voy a quejarme a eso, a la magistratura, porque eso tienen que hacer respetar, porque nosotros queremos solucionar una vez que me comproben lo que me han acusado a mí Rafael Quispe. Recordemos que en reiteradas ocasiones, Quispe pidió que Huanca sea investigada y procesada por estar implicada en la corrupción del fondo indígena.